Con gusto, con gusto a este trabajo que están realizando. ¿Quién ha invitado el honor el día de hoy al informe de Alejandro Carabes? Yo creo que es el pueblo, yo creo que es el pueblo. Nosotros somos obligación venir al informe de Alejandro, obligación de nosotros. Pero el invitado de honor es el pueblo. ¿Cómo consideras el trabajo al segundo año como diputado federal? Bien, bien. Ahora estoy aquí porque ha trabajado bien, en el inicio de México, porque es diputado federal. ¿Y de Acapulco? Federal, pues, de toda la república. Pero no está dando cuenta que usted ha atendido a todos, al transporte, ha estado ayudando a mucha gente, ha estado ayudando tanto agilizando trámites como ayudándoles a todo. Me ha tocado presenciar como a muchos tactistas en renovación de licencias, en atención, en resolver problemas. Usted resuelve problemas tanto en la calle como en la sindicatura. ¿Algo que quisiera agregar a todo este trabajo que está haciendo? Es una obligación que tenemos los funcionarios. Eso es. Por eso los debemos al pueblo. El pueblo es el jefe de nosotros y los debemos al pueblo. ¡Madre! Bueno, pues, para redes, para Europa, Estados Unidos, darle un mensaje para toda la gente de Chicago. Los felicitamos también. ¿Su nombre y cargo, por favor? Escobar Ávila Rodolfo. Gracias. Gracias.